Incluso yo diría también empresas que no quieren compartir lo que saben o su conocimiento. En este caso concreto, una empresa española de Andalucía, pues hace tres años que llegó a Chile y es un ejemplo de que sí que hay empresas que quieren compartir conocimiento, que quieren compartir lo que han desarrollado en algunos países. Y en este mundo global, ustedes tienen acá, lo han visto ahora en la zona de exposición, pues tienen empresas de Canadá, de Venezuela, de España, de Chile, de Argentina. Y yo quiero agradecer mucho a Lola y a Ingenia que nos hayan ayudado para explicar en esta nueva ponencia que arranca ahora el caso práctico de Chile Compra, implementación de sistema de e-learning para capacitar a compradores del Estado. Cuando me hablaron de Chile Compra, me he informado un poquito que, claro, en España no tenemos una institución tan importante que yo creo que contribuye a la transparencia de las transacciones entre el Estado y las empresas, contrataciones, etcétera. Me ahorro explicarles lo que está pasando ahora en España porque no necesitaríamos casi un congreso. Pero realmente yo les felicito por esta institución que es muy importante, que están haciendo una labor realmente para contribuir a la transparencia, a que todo vaya por ese cauce. Y cuando hace tres años, creo, más o menos, si no Lola luego ya me corrige, cuando ustedes contrataron o quisieron empezar todo el tema de formación online, capacitación online, pues realmente vamos a ver hoy qué ha pasado en este tiempo. Bien, pues a continuación les presentamos al equipo conformado por Rosana García, responsable del proyecto de e-learning de Chile Compra. Rosana García ha pasado por distintos cargos dentro de Chile Compra, destacando su labor como coordinadora del Departamento de Formación e-Learning y acreditación de competencias. Algunas de las labores que desempeña en Chile Compra se encuentran como coordinadora de capacitaciones a compradores en lo que se refiere al sistema de compras públicas y el uso del portal Chile Compra, responsable del proyecto de e-learning desde el levantamiento de la licitación hasta la coordinación de las tareas y el equipo de trabajo. Actualmente es la responsable del desarrollo y ejecución del proceso de acreditación de competencias de los funcionarios de los servicios públicos que realizan sus adquisiciones a través del sistema de compras públicas, en el cual han acreditado 18.153 usuarios y de la acreditación de competencias de los jefes de servicios de las entidades acreditadas aproximadamente 100 autoridades. También nos acompaña, en el mismo departamento, Claudia Hidalgo, que es gestora de la plataforma de e-learning del Departamento de Formación Chile Compra. Y tenemos también a Lola Ruano, que es actualmente gerente de capacitación e-learning de la consultora Ingenia Global. Lola tiene más de ocho años de experiencia trabajando en capacitación e-learning vía plataformas como Moodle, LMS o gestores de contenidos multimedia CMS dedicados a video learning, experiencia como consultora en la implantación de proyectos e-learning y gestión de contenidos multimedia a nivel nacional e internacional, con países como Chile, México, Colombia, Perú, Argentina y España. Ha apoyado a crear y mejorar sus procesos e-learning a instituciones y entidades como Chile Compra, Chile Proveedores, Entel, Minieduc, Prosegur, Sernam, Ministerio del Medio Ambiente, Servicio Nacional de Aduanas, Senda, Serna, Geomin, entre otros. Muchísimas gracias por estar aquí hoy a Rosana, a Claudia y a Lola. Me encanta además que esta mesa sea de mujeres. En fin, estoy muy bien acompañado y estoy convencido de que vais a hacer una excelente… compartir ese excelente caso práctico con todos nosotros. De verdad, de corazón, gracias, porque yo sé que tenéis una agenda absolutamente complicada y os agradezco mucho el tiempo que me habéis llegado tanto a la preparación como a la exposición de hoy. Gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Como les comentaba, nosotros les deseamos a la dirección Chile Compra. Hemos trabajado con la empresa Ingenia, quien se ganó una licitación que levantamos ya el año 2012 y hasta la segunda licitación que levantamos y que ellos se han adjudicado. Y yo les voy a explicar un poquito qué es lo que es Chile Compra, cuál es la importancia del e-learning para nosotros y de la capacitación virtual. Vamos a ver algunos antecedentes del proyecto. Bueno, la dirección Chile Compra es la institución que está a cargo del sistema de compras públicas del Estado de Chile. Nosotros somos los encargados de disponibilizar la plataforma en la que todos los organismos públicos deben realizar sus compras. Todo lo que requieran, desde la empanada para el 18 hasta la construcción de una carretera. Es un sinfín de rubros que nosotros tenemos que solicitan dentro de nuestro portal transaccional. Nosotros somos un servicio público descentralizado que estamos bajo el Ministerio de Hacienda. Nosotros somos una institución bastante joven. Nosotros recién este año cumplimos 11 años de existencia. Y la verdad es que la experiencia de nuestros amigos del Ejército es envidiable, ya que ellos tienen un sistema que lo hacen todos ellos. Ojalá nosotros algún día podemos llegar a eso, pero somos, como les decía, una institución que es bastante joven. Nosotros en nuestro departamento de formación somos muy poquitos. Somos dos personas que trabajan más la jefatura. Así que con Claudia, que es la gestora del proyecto e-learning, yo que estoy a cargo del... En el e-learning, ¿qué es lo que hago yo? Si bien yo soy la encargada de la acreditación de competencia, yo lo que hago, estoy a cargo de administrar el contrato. Que este año el contrato es por 90 millones de pesos. ¿Cuál es la importancia de la acreditación y del e-learning? Aquí les voy a pasar a explicar un poquito qué es la acreditación y quizás pedir un poco las disculpas de la cara de cansancio que tenemos. Pero recién ayer tuvimos nuestra prueba de acreditación a lo largo de todo Chile, en que participaron más de 6.000 usuarios. La acreditación de competencias es una prueba escrita de 60 preguntas que se le toma a todos los funcionarios públicos que realizan compras a través de nuestro sistema. Tengan o no tengan clave. Nosotros le tomamos la prueba desde la persona que está frente al computador levantando la licitación, hasta los abogados que son los que tienen que revisar las bases de licitación. Como les digo, esta es una prueba que se toma a lo largo de todo Chile, en todas las capitales regionales, y tuvimos este año 7.500 inscritos y 6.000 asistentes. De ahí es la importancia que nosotros tengamos que contar con un e-learning para poder capacitar a más de 18.000 usuarios del sistema. Ya como les comentaba, somos dos personas, dos personas para hacer capacitaciones presenciales es bastante poco. Y es por eso que nos tenemos que apoyar en toda la herramienta virtual que nos ofrece Ingenia. Muy bien. Nosotros tenemos un reglamento de compras que nos dice que todos los usuarios tienen que contar con las competencias para poder realizar las compras públicas. ¿Cómo nosotros podemos otorgar esas competencias? A través de todas las capacitaciones que nosotros damos, tanto presenciales como e-learning. A partir del año 2012, nosotros levantamos la licitación en que dijimos, nosotros tenemos que disponibilizar una plataforma e-learning que sea amigable para nuestros usuarios, que cuente con herramientas tecnológicas de última generación para que nuestros alumnos puedan capacitarse y mantener actualizados todos sus conocimientos. Ya durante el año 2013, tuvimos más de 5.000 usuarios capacitados a través de e-learning, usuarios que finalizan los cursos. De un total de 18.000 usuarios que tenemos del sistema. Como les nombraba anteriormente, la primera licitación que cubría los años 2012 al 2014, tuvimos un presupuesto de 45 millones de pesos. Y para el periodo 2014-2016, ampliamos ese monto, lo duplicamos a 90 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que efectivamente nosotros, para poder contar con una herramienta que sea tecnológica y que sea amigable para nuestros usuarios, tenemos que poner la plata. Tenemos que tener las herramientas, tenemos que contar con más meditizaciones, con meditizaciones que sean más atractivas para los usuarios. Y además, como el tema de las compras públicas es algo que igual va cambiando y se va actualizando, tenemos que contar con mucha actualización de todas las meditizaciones que nosotros mandamos hacer. Por ejemplo, para este año se nos viene el cambio de reglamento de compras, por lo tanto, todos los cursos que tenemos, que son alrededor de 17, si es que Claudia me apoya, todos se tienen que actualizar con el nuevo reglamento. Por lo tanto, tenemos que volver a cambiar o actualizar todas las meditizaciones que tenemos. Los conceptos básicos que se solicitaron dentro de esta licitación fue la implementación de la plataforma e-learning. Nosotros antiguamente, durante el año 2010, tuvimos una plataforma que era propietaria y que era muy poco amigable para nuestros usuarios y también para nosotros para administrarla. La verdad es que era bastante difícil poder lidiar día a día con esta plataforma hasta que descubrimos el módulo. Nuestra licitación también incorpora la mediatización de contenidos e-learning, la gestión de los alumnos, porque dado que nosotros somos muy pocos, no tenemos cómo gestionar a todos los alumnos que se inscriben a nuestros cursos y que los finalizan. La modificación de las pantallas, eso quiere decir la actualización de los cursos que ya teníamos producidos y el diseño instruccional que lo incorporamos a partir de este año. Ya, ahora yo les voy a dejar a Lola, quien va a ser la que nos va a relatar un poco de la ejecución del proyecto, qué es lo que hacen ellos como Ingenia, cómo nos presentan a nosotros toda esta herramienta y qué es la experta en este tema. Bueno, pues yo vengo simplemente acompañando a un cliente y además un cliente muy querido, porque desde que Ingenia llegó acá en Chile, hace tres años, pues Chile Compra fue como nuestro primer cliente, fue una licitación que ganamos y sinceramente nos ha abierto también mucho las puertas y por eso también estamos muy agradecidos al cliente y al recibimiento que tuvimos acá en el país. Bueno, yo vine por un mes y medio y llevo ya casi tres años, así que como que me he quedado. Les voy a contar un poquito de qué va la ejecución de este gran proyecto y bueno, aquí nuestra compañera Claudia, que es la que está sobre todo desde lo que es la parte de Chile Compra, que está codo con codo todos los días trabajando, pues también me va a apoyar en esta parte. Bien, la ejecución del proyecto, equipo de trabajo. O sea, si algo es importante y ha sido importante en este proyecto, ha sido el gran equipo de trabajo que hemos conseguido no solamente desde la parte de la consultora a la que represento, sino también en la parte del cliente, empezando por el buen feeling que hubo, la buena predisposición y personas que estaban a por todas, que querían realmente emprender y tener éxito en este proyecto. Entonces, tenemos un equipo multidisciplinar compuesto por alrededor de unas nueve personas entre los siguientes perfiles, desde lo que es la jefatura del proyecto y la coordinación general al diseño instrucional, donde tenemos pedagogos que intervienen en este proceso, tanto de Ingenia como también de Chile Compra. diseñadores gráficos, expertos en contenidos en HTML5, en video y en Flash. La primera licitación que se hizo, el objetivo era un poco tener una base de cursos e-learning, o sea, tener al menos diez cursos armados que nos dieran una base para trabajar y para empezar a capacitar a las personas. Entonces, esos contenidos se hicieron en Flash. Y este año, la nueva licitación, Chile Compra ha querido apostar un poco por la tendencia del mercado, que es hacer contenidos que también estén disponibles, por ejemplo, para iPad, que ya sabemos que el Flash no se lleva bien, no se quiere casar ahí con el Flash. Entonces, los contenidos están realizándose en HTML5. Esa es una de las grandes novedades de este año. Y también personas que se dedican a la asistencia y al soporte a los alumnos. Fundamental para que todas esas personas que tenemos finalmente terminen con éxito los cursos y puedan acreditarse también. Otro punto importante es que tenemos una oficina y una herramienta de gestión del proyecto. Una oficina de gestión del proyecto que ahí tenemos a un jefe, a un jefe de proyecto de ingenia que está por acá, que es nuestro compañero Miguel Ángel. Tenemos también la contraparte de Chile Compra. Acá está Rosana y Claudia en esa oficina de gestión. Y también tenemos el coordinador de la acción tutorial. Es decir, todo el seguimiento a los alumnos, para que no se nos duerman, para que estén motivados. ¿De acuerdo? Y también nos apoyamos en una herramienta de gestión del proyecto. Esto en la primera licitación no estaba, pero dado el volumen y la cantidad de acciones, de contenidos que se mediatizan, pues fue necesario tener una herramienta de gestión del proyecto básicamente para tener un seguimiento global del plan, la planificación del proyecto, centralizar toda la información en la que estamos trabajando pues bastantes personas y tener acceso inmediato a los reportes y a todos los materiales que se están realizando. Otro punto importante dentro del proyecto trabajamos mucho con las cartas GAN y trabajamos con cartas GAN para cada uno de los servicios que se solicita. Como bien decía Roxana, la licitación tenía varios ítems desde lo que es la mediatización de cursos en Flash o en HTML ahora, hasta el momento. también tenemos vídeos que este año se han incorporado, vídeos educativos, vídeos promocionales y vídeos se me escapa informativos. Informativos, exacto, tres tipos de vídeos. También tenemos lo que son las, la posibilidad de cambiar cursos que ya se han hecho anteriormente mediante la modificación de pantalla. Tenemos cápsulas, las cápsulas están más orientadas a un contenido chiquito con una metodología mucho más rápida, más fácil, simplemente para el uso y manejo del portal de mercado público. Y también tenemos un concepto que es diseño instruccional, es decir, ellos estaban sobrecargados de trabajo, los diseñadores instruccionales de Chile Compra los tenían hasta arriba y también externalizaron un poco este servicio con lo cual hacemos gran parte del diseño instruccional de los cursos bajo una metodología pues learning by doing, intentando que sea lo más práctico posible, que haya interacción con el alumno, y por cada uno de esos servicios que Chile Compra mensualmente pues va solicitando oye, que necesito sacar un vídeo, necesito este curso, pues tenemos una carta GAN, como los plazos son bastante estrictos y bueno, son contenidos que tienen que salir muchas veces en un plazo de nueve días, son contenidos que llamamos express, tenemos dos cartas GAN distintas, una para un plazo de diecinueve días, ya que es una entrega normal, donde incorporamos incluso las validaciones que tiene que hacer el cliente, tanto del diseño instruccional como también la validación de la mediatización, es decir, del curso ya virtualizado y tenemos cartas GAN como esta que es la entrega de ese nueve días, entonces, bueno, pues cuando son nueve días tanto el cliente como el proveedor pues nos tenemos que ajustar, y sacar el contenido en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo en la licitación de este año teníamos cartas GAN pues eso, para todos los contenidos. me gustaría agregar, muy buenas tardes, en ese sentido este pololeo con ingenia ha sido bastante fructífero, dada la cantidad de movimiento en cuanto a contenido, nuestra ley pareciera ser una ley muy estática pero no es así, es muy dinámica, de hecho ya estamos con los primeros cambios de ella, esto ha significado que nosotros hemos tenido que implementar rápidamente la actualización de contenido. Las cartas GAN son nuestra nave, aunque ustedes no lo crean, un mapa de navegación bastante bueno porque nos ha servido para poder planificar nuestros tiempos, incluso la flexibilidad que nos entrega Ingenia nos ha servido también para acomodar nuestros tiempos. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque nosotros tenemos que presentar resultados, no solo dentro de la institución sino ante la ciudadanía, ante nuestros usuarios y esto nos ha permitido planificarnos y adelantarnos a posibles sucesos o emergencias que tengamos al respecto. Les voy a contar otro punto importante dentro de la licitación y esto fue dentro de la licitación primera, del primer año que salió, donde bueno, ellos licitaban Chile Compra quería una plataforma e-learning entonces ahí nosotros teníamos mucha experiencia con Moodle y planteamos Moodle y les gustó y entonces fue la plataforma que se quedó. Se tuvo que hacer un desarrollo que no es menor porque actualmente Chile Compra tiene un portal que es el portal de educativa de formación este que están viendo acá donde los usuarios pueden acceder al calendario de cursos que hay hoy en día vigente y puede incluso descargarse su certificado es decir, es como el panel de control de todo usuario que se quiere capacitar aquí es donde encuentran capacitaciones tanto e-learning como presenciales y muchísima más información. Entonces, tuvimos que hacer un desarrollo para poder linkar esta plataforma es decir, todos los datos de los usuarios que estaban en esta plataforma que pueden ser billones ya con la plataforma e-learning ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que se hace es una sincronización de datos nocturna para pasar todos los datos que se están cargando en esta plataforma para que se puedan cargar automáticamente en la plataforma e-learning y los alumnos sean matriculados en los cursos que realmente necesitan. ¿de acuerdo? Esto fue un reto importante y bueno, la verdad es que se consiguió. ¿Sí? Rosana. Ya, aquí yo también quiero intervenir un poquito para contarles que dentro de esta primera licitación la verdad es que cuando supimos que ganaba una empresa española que todavía no estaba aquí en Chile con oficinas aquí en Chile fue como ¡guau! Va a ser un trabajo bastante difícil. Al principio sí fue un poco más duro, fue un reto, pero la verdad es que la disposición de ellos para acomodarse a los horarios de nosotros y también nosotros a los de ellos fue bastante buena y fue un desafío bastante grande. ¿Por qué? Porque dentro de la sincronización que debíamos tener entre estas dos plataformas que hasta el día de hoy existen era bastante difícil que nosotros le pudiéramos dar acceso abierto a Ingenia a nuestras bases de datos. ¿Por qué? Porque es una base de datos que es bastante delicada ya que contiene toda la información de todos nuestros usuarios y de todas las transacciones que hay en el sistema. Entonces, algo que se tocara de alguna de esas bases de datos nos podía echar abajo todo el sistema de Chile Compra. así que aquí yo rescato el profesionalismo tanto del equipo de Ingenia como del equipo de Chile Compra que en ese minuto éramos muchos menos éramos uno en realidad ya y después llegó Claudia que vino a apoyar todo este sistema para poder echar a andar toda esta plataforma y learning ya eso era. Bien, pues nos quedamos con Moodle finalmente. ¿Ya? Otro punto importante del trabajo que se está realizando es el método de producción eficaz y eficaz no solamente me refiero que a nivel de metodología cumpla los estándares que sea atractivo o que haya interacción con el alumno ¿no? Por ejemplo que tenga pues diferentes niveles de los contenidos tengan diferentes niveles o haya interacción que puedas tocar más o menos el contenido etcétera sino también que sea un método de producción rápido sobre todo por los tiempos que tenemos en esas maravillosas cartas GAN entonces aquí lo que se ha desarrollado es un método estos contenidos que están viendo acá ya están en HTML5 o sea se pueden ver perfectamente en iPad ¿de acuerdo? Entonces es un método de producción que lo que tenemos hecho es recursos pedagógicos que ya conoce tanto los pedagogos como también los diseñadores gráficos entonces es mucho más más rápido de producir porque se van incorporando ¿no? se van incorporando los mismos recursos en diferentes pantallas ¿de acuerdo? este que tienen acá es una de las cápsulas que se hizo el año pasado ya está un poco desactualizada pero bueno aquí tenemos también que destacar a los personajes conductores que la verdad es que nos han ayudado mucho para simpatizar y para crear una sinergia con los usuarios ¿no? muchas veces cuando mandan mails los alumnos con incidencias ya pues dicen buenos días Mateo Mateo es nuestro personaje conductor ya o sea están totalmente incorporados a Mateo ¿no? y este año hemos metido también por temas de pues de igualdad de género también a Clara ¿no? entonces son los dos personajes que van incorporándose y nos van acompañando durante todo el proceso educativo de los usuarios ¿de acuerdo? Lola me gustaría agregar ahí algo súper importante nunca tenemos que perder el norte de cuál es el objetivo alcanzar a través de los cursos de learning nosotros tenemos usuarios de Arica Punta Arenas e Isla de Pascua y la Antártica chilena y necesitamos hacerle llegar a ello las capacidades y las competencias necesarias para desarrollar su labor en el área de abastecimiento como bien dice dijo Roxana nosotros tenemos una especie de PSU que se topa dos veces al año esta PSU para algunos funcionarios públicos significa seguir en sus puestos de trabajo o ser calificados con algún tipo de puntaje adicional por lo tanto la importancia que tiene esta prueba de acreditación de competencia realmente tiene un realce importante por lo tanto el learning viene a apoyar este proceso los objetivos por lo tanto la capacitación cierto funcionario se transmite a través de la entrega de conocimiento nosotros por la modalidad de learning no podemos tener un sistema de evaluación edumétrico debe ser psicométrico pero sin embargo a través de los foros de discusión estamos logrando la cercanía que tenemos con el usuario Lara atiende la mesa de ayuda yo soy la experta tutorial por lo tanto soy Mateo 2 también algo me pasa con Mateo y lo primero que uno puede visualizar en esto es que no existe una forma de diagnosticar a nuestros usuarios en cuanto a sus necesidades entonces mirándolo desde un sistema tecnológico sistémico lo que nos toca es entregarles las herramientas para lograr el perfil deseado cada uno de nuestros funcionarios sabe cuáles son sus tareas entonces nuestros contenidos se diseñan a partir de la carencia o de la falta de esas herramientas entonces el diseño instruccional acá por tanto toma un realce aún más importante considerando que yo no tengo de frente a mi alumno pero sí tengo su perfil y también ahí nace la necesidad de esta entrega de conocimiento de forma dinámica y flexible a diferencia quizás de los colegas de ejército que tienen como más estructurados sus cursos tienen una parrilla de cursos nuestros cursos y nuestros contenidos son más dinámicos tienen que ir cambiando incluso tenemos que tener claridad a qué tipo de público objetivo se le están entregando estos contenidos ejemplo tenemos un curso que se llama comisión evaluadora y en él pueden participar cualquier tipo de funcionario no solamente en el área de abastecimiento por lo tanto tenemos que tener en consideración que el usuario que se inscribe en este curso no tiene idea de la ley de compra y contrataciones públicas entonces partimos desde otro perfil hemos visto plataforma hemos visto contenidos y en este esquema le estamos proporcionando un poco lo que hacemos para la gestión y la asistencia de todos los usuarios estamos hablando de que se están impartiendo 17 cursos mensuales con hasta 100 participantes cada uno de ellos mensualmente ese es el trabajo que hay que gestionar los alumnos se inscriben los matriculamos en los cursos bueno quien conoce un poquito Moodle sabe que hay que clonar los cursos hay que hacer una serie de gestiones pues para que todos los cursos estén listos mensualmente entonces bueno pues este es el proceso básico primero hay una solicitud de datos donde si le compra informa los cursos publicados en educativa que es la plataforma que le hemos estado comentando que es como el portal o el panel de control de todos los usuarios y ahí pues por la noche mientras todos dormimos se produce una sincronización de los datos de los cursos y de los alumnos ¿de acuerdo? entonces bueno pues hay una labor de dar de alta a los cursos de carga de los contenidos de preparación de esos contenidos de esos cursos en la plataforma y el envío de las cartas de bienvenida ¿no? pues con el usuario la contraseña etcétera tenemos que tener en cuenta que muchos de los de las personas que acceden pues no han hecho a lo mejor un curso y learning en su vida ¿no? otros ya están más acostumbrados pero también hay un proceso importante que Chile Compra ha llevado a cabo de educar ¿no? y de una gestión del cambio de lo que son las capacitaciones presenciales pasarlas y de una gestión pasarlas a iLearning ¿no? ha habido un cambio importante en esto y una vez que tenemos los cursos dados de alta y todos los contenidos pasamos a lo que sería la tutoría ¿no? ¿qué hacemos en la tutoría? pues estamos haciendo llamadas y envío de mails motivadores a los alumnos ¿de acuerdo? es una tutoría no especializada en los contenidos para eso ya está el foro pues que están administrando expertos de de Chile Compra sino es una tutoría más bien motivadora ¿no? para que terminen felizmente sus cursos y tenemos una mesa de ayuda con un teléfono y un mail al que cualquier persona pues puede acudir pues lo típico que no recuerdo las contraseñas no puedo ver mis calificaciones incidencias técnicas relacionadas con la plataforma ¿de acuerdo? como estábamos comentando antes todo el proceso de tutoría realmente lo está haciendo Mateo que es nuestro personaje conductor es decir Mateo es la persona que bueno tenemos una imagen de Mateo que contesta a los foros que responde a los usuarios y de esta manera se ha creado una sinergia muy buena entre los usuarios y este personaje conductor que desde el inicio de la licitación desde el inicio que hicimos una campaña de comunicación pues un poco presentando el proyecto a toda la ciudadanía pues nos ha estado acompañando y la verdad es que ha tenido muy buena bienvenida y de hecho el personaje no ha cambiado justamente por eso porque los usuarios ya tenían cierto feeling con Mateo y una vez que pasa ese proceso bueno pues tenemos toda la parte de informes informes de cierre de curso de los 17 cursos que son mensualmente y el informe mensual de facturación en base a los alumnos que han superado pues los cursos con éxito ha habido un cambio desde la primera licitación a la segunda en lo que es la estructura de los cursos si bien Moodle para todos los que lo conocen no es estéticamente posiblemente lo que más nos guste a todos hay plataformas que pueden ser un poco más llamativas se pasó de lo que fue un montaje de curso mucho más estático menos visual al que fue el que teníamos en la primera licitación a un montaje de un curso pues visualmente más atractivo y que creemos que tiene más lógica todo esto pues obviamente Moodle tal cual no lo permite trabajamos con los módulos de Moodle pero hay que hacer desarrollos a medida pues para que esto tenga una producción rápida y tenga sentido bueno pues acá tenemos una primera parte donde hablamos de los objetivos del curso los tutoriales donde tenemos pues el video pues para que las personas sepan cómo funciona este curso manuales de la plataforma el foro de consultas donde está Mateo respondiendo ya y luego tenemos los módulos de aprendizaje que dependiendo del curso si son cursos de 4 horas de 8 horas o de 20 horas cierto los que tenemos pues va a haber más módulos o menos en este ejemplo por ejemplo tenemos el módulo de introducción módulo 1 módulo 2 módulo 3 4 tenemos la evaluación y la encuesta de satisfacción ya que esto sí que va cambiando todos los años pues un poco para tener en cuenta los datos que a Chile Compra le interesa registrar ¿de acuerdo? a modo de anécdota el e-learning para muchas personas le da un poco de miedo el hecho de no poder interactuar directamente con una persona de carne y hueso como anécdota les podemos contar que una vez nos llamó un usuario muy preocupado porque él había tomado un curso de 20 horas que son los más grandes estaba preocupado que cómo lo iba a hacer él sentado 20 horas diarias por 20 días frente a computador cuando le explicamos que la modalidad no era esa sino 20 horas durante 20 días de modo que usted puede entrar en la noche accesar en fines de semana en la tarde quedó maravillado y la resistencia que él presentaba era que no quería estar 20 horas diarias sentado por 20 días frente a un computador entonces lo que habla Lola en cuanto al cambio de mentalidad también pasa por un tema cultural los programas e-learning ahora son masificados pero para nosotros que conocemos un poco más la tecnología esta modalidad ha sido un reto para insertarlo en aquellas instituciones donde los funcionarios ya son un poco más grandes pero sin embargo una vez que lo conocen son los más encantados con ello porque pueden tienen más tiempo pueden hacerlo y es una nueva forma y un nuevo desafío de aprender bueno y pasamos un poco a las cifras y la satisfacción de los usuarios que mi compañera Rosana pues pues les va a mostrar bueno vamos con la cifra como nos interesan los resultados podemos contarles desde la implementación de este nuevo sistema en nuestros últimos tres años de registro ha ido incrementando el número de personas que participan y terminan en forma favorable estos cursos en el 2012 tenemos 5.036 funcionarios que participan y terminaron exitosamente el año 2013 la cifra subió 5.040 personas y ya en el 2014 a esta altura eso fue más o menos septiembre 5.024 tenemos que considerar que esto no es continuo en el año puesto que en enero y febrero las instituciones están muchas de vacaciones por lo tanto nuestro fuerte siempre se da en marzo y diciembre con un sobrecupo en los meses de mayo y octubre que son las fechas en donde nosotros tenemos nuestra prueba de acreditación por lo tanto la media mensual que nosotros tenemos de tráfico de alumnos por nuestros foros son de 1.100 alumnos es bastante es un dato importante es un dato importante reseñar o sea los alumnos inscritos la media son unos 1.100 alumnos son los que están inscritos pero del total de alumnos que tienen actividad es decir que realmente tienen interés en hacer el curso el 82% termina sus capacitaciones eso es un dato del 2014 que creo que es bueno reseñar obviamente hay alumnos que se inscriben o se inscriben en muchos cursos y luego no les da tiempo a hacer nada entonces esos alumnos no los estamos considerando porque al final es una inscripción que no es válida no tiene una predisposición para hacer el curso gracias Lola en cuanto a la media de satisfacción bueno nosotros si tenemos una encuesta y si le prestamos atención y a partir de estas encuestas y de estas observaciones nosotros comenzamos a modificar los cursos dependiendo de las necesidades acá muy bien expuesto hay cuatro comentarios dice estuvo entretenido el curso y me sirvió porque aprendí cosas nuevas excelente opción de capacitación solo haría más la amistosa la opción de imprimir los contenidos y exámenes bueno nosotros tenemos quizá ese tema al debe nosotros no disponibilizamos material para ser bajado o impreso puesto que nosotros entregamos el tiempo suficiente para que los usuarios trabajen dentro de la plataforma ahora ellos por supuesto tienen sus propias prácticas sacan pantallas o hacen resúmenes pero eso es parte también de la didáctica disculpa Claudia te voy a interrumpir un poquito bueno la idea de no disponibilizar el material para imprimir es porque queremos que el curso sea 100% virtual que la persona se enfrente en la máquina en el computador en el curso que es bastante entretenido y que no tenga que estar como nombran los amigos del ejército que entran el primer día descargan todo el material y ahí hasta el final ya la idea es que ellos sigan sigan teniendo actividad dentro de la plataforma exacto bueno y quizá esa es una de las resistencias que se da cuando no estamos familiarizados con el sistema e-learning ¿hacia dónde nos proyectamos? ya esa parte me toca a mí ya ¿hacia dónde nos proyectamos nosotros con este sistema e-learning y es a incorporar nuevas y mejores herramientas tales como contar con los contenidos para dispositivos móviles ya también entregar a nuestros usuarios contenidos que sean mucho más entretenidos y que logren captar la atención si bien hoy día contamos con contenido multimedial queremos que sea mucho más entretenido todavía quizás sacar un poco más la parte teórica y adentrarnos más en la parte del hacer porque nuestros usuarios ya saben ya tienen el conocimiento ahora lo que tienen que hacer es saber hacer queremos que la plataforma sea más accesible y de fácil manejo debemos tener una constante actualización y mejora continua de la plataforma la cual se logra a través de estas encuentras de satisfacción donde nuestros usuarios nos indican dónde están nuestras pequeñas falencias por así decirlo dentro de los cursos que presentamos una mayor interacción y cercatría con nuestros alumnos ojalá nosotros poder estar a cada minuto respondiendo a sus consultas y tener un poco más de ser amigos con nuestros alumnos ya hoy en día no podemos lograr al 100% eso dado la poca cantidad de recursos humanos que tenemos y finalmente necesitamos contar con una plataforma inclusiva este año el gobierno está trabajando con todo el tema de la inclusividad hemos sacado la directiva número 17 que habla sobre inclusividad por lo tanto nosotros necesitamos contar con una plataforma para todas las personas que están en situación de discapacidad ya sea personas no evidentes personas que tengan alguna no sé sordera para el caso de los videos que nosotros presentamos poner close caption poner los subtítulos y todo eso ya ya bueno y en base a eso porque la idea central de estas licitaciones pues era tener una base de contenidos como estábamos diciendo en este caso ya son 17 cursos armados que están corriendo y con los que las personas se están capacitando y han ido familiarizándose con el e-learning ¿no? entonces teniendo en cuenta también pues este punto que dice entregar a nuestros usuarios contenidos que sean entretenidos y que logren captar la atención ¿no? pues ahí se están trabajando y se está hablando de cosas tipo como esta que estamos viendo ¿no? son pues otra forma de hacer evaluaciones otra forma pues de de aprender ¿no? que es con el uso de la gamificación el uso del juego como como recurso también de aprendizaje ¿no? que puede ser a nivel de tableros de preguntas respuestas o este más relacionado pues por ejemplo como el el millonario no sé si lo recuerdan haberlo visto en televisión ¿no? donde hay una pregunta tenemos unas pistas y hay un ranking ¿no? es importante que todo este tipo de recursos que se quieran incorporar pues que también podamos tener el seguimiento de los alumnos sobre todo si los estamos evaluando ¿no? en este caso pues estas piezas están hechas también en HTML5 se pueden ver en iPad sin problema y guardan el seguimiento porque son son scones también ¿no? guardan el seguimiento de los alumnos con lo cual podemos jugar pues con los módulos de ranking que tiene que tiene Moodle y podemos hacer muchas cosas pues por ejemplo competiciones competiciones entre usuarios ¿ya? y ir cambiando también pues ciertos módulos de los cursos y ir pasándolos a casos prácticos con lo que podrían ser visual thinking o pensamientos visuales y simuladores es decir ya que tenemos toda la base teórica y tenemos todo el material virtualizado pues ahora vamos a poner más casos prácticos en los cursos y vamos a poner simuladores conversaciones pues que sean más para que sea más interactivo con el alumno y al final pues pues se aprenda más más rápido llame menos a Chile Compra para temas de incidencia sobre cómo se tienen que hacer las compras públicas etcétera ¿de acuerdo? entonces este es un poco el el reto ¿de acuerdo? y nada más por nuestra parte si tienen alguna pregunta levantan la mano y pueden hacer alguna pregunta alguna cuestión yo destacaría sobre todo la valentía la valentía de estas mujeres que cuando apostasteis ¿no? es decir una licitación una empresa y esta globalización ¿no? cuando se apuesta realmente por empresas solventes responsables que trabajan cerca del cliente pues ahí están los resultados ¿no? y decirles ¿no? que Ingenia es una de las empresas punteras en España ha habido un terremoto ¿eh? un terremoto no, un tsunami no sé cómo llamarle y han desaparecido muchas empresas de learning de esas que se acercaron al mundo de la capacitación online buscando más la plata que el conocimiento o el servicio al cliente y esas han desaparecido ¿eh? y las que quedan como Ingenia son empresas solventes responsables que apuestan y que han hecho una para Ingenia o muchas empresas nosotros mismos es mucho más cómodo quedarnos en España y trabajar allá pero cuando venimos acá lo que queremos hacer es compartir lo que sabemos el conocimiento lo que hemos aprendido porque en el learning evidentemente no hay fronteras ¿alguna pregunta? ¿alguna cuestión? sí ahí se levantan dos manos sí por favor sí el micro sí acá no sé si comento mi influencia porque salió un momento pero pero el tema de la evaluación ¿cómo se acredita que la persona aprendió? no sé si lo tocaron sí bueno pero la preocupación más que ¿cómo? ¿cómo se siente la persona que aprendió? ¿por qué aprobó? ¿por qué ustedes le repiten? hay hay distintas dimensiones lo primero mirando lo contractual que pasa por los contenidos se evalúan efectivamente los contenidos a través de ejercicios y una evaluación final esta evaluación final es de carácter psicométrico no tenemos cómo medir de otra manera luego de ello que también es una evaluación es la encuesta que ellos responden nos evalúan a nosotros cómo se siente y además por otro lado está la prueba de acreditación en donde también ahí triangulamos lo que tiene que ver con el comportamiento del usuario puede ser también su capacitación y el resultado de la prueba de acreditación es decir debiese calzar ¿cierto? pero además tenemos un cuarto factor y cuando ¿qué es la comprobación de eso en terreno? cuando nosotros salimos a hacer terreno somos muy poquitos como contaba Rosana nosotros nos tenemos encuentros con usuarios y le preguntamos el learning ¿quién ha hecho el learning? ¿cómo les ha ido? ¿le ha servido? y eso también para nosotros es insumo y un insumo que compartimos que adecuamos y que tomamos en consideración hola muy buenas nosotros estamos haciendo un cambio de modelo dentro de nuestro instituto y no provenimos del área de soporte tecnológico por eso hay cierta información que no manejamos al 100% pero vuestro cambio que hicieron de la estructura de Moodle es que nosotros estamos en ese camino también ¿tuvieron algún problema a la hora del software que usaron para migrar la información nocturna? porque nosotros creemos que la estructura que le queremos dar no es no es lineal sino vertical mentira no es vertical sino horizontal y creemos que podemos tener ciertos problemas con el software actual que estamos usando para migrar la información nocturna no sé si tenéis más información en ese sentido o alguna orientación si disculpa lo que tenéis actualmente es una plataforma y learning si Moodle ah Moodle tenéis Moodle y queréis cambiarle la estructura a Moodle no queremos que sea vertical sino horizontal más o menos la estructura como la web ustedes pasan de una vertical a horizontal que los accesos a los módulos sean horizontales ya perfecto si la estructura de los cursos si bueno Moodle tiene un módulo se llama módulo parrilla acá parrilla es grilla y con él se puede trabajar pero hay que modificarlo o sea si trabajas con este módulo tal cual por ejemplo la combinación de cursos no la hace correctamente y hay que modificarlo bastante entonces en base a eso con conocimientos en Moodle en PHP sobre todo pues ahí se puede se podría hacer ojo porque claro también si queréis que sea multiplataforma hay que ver cómo se adapta luego esa visión de Moodle cómo se ve en otros dispositivos entonces pero sería o sea esa estructura en concreto está hecha basándonos en el módulo parrilla parrilla o grilla gracias ¿alguna pregunta más? bien pues oye muchísimas gracias por vuestra excelente ponencia os animo a seguir trabajando y compartir esto también si os animáis a venir a España yo estaré encantado a Lola le encantará también entonces Lola es de una región de España que ahí que se come muy bien ahí en Andalucía te agradezco mucho Lola de verdad que nos hayáis invitados que nos hayáis ayudado a armar esta mesa este panel de caso práctico y también invitaros de verdad a ese ir y volver entre ese exportar el conocimiento y que lo que estamos viendo es absolutamente ponencias y casos prácticos que son iguales o mejores de lo que nosotros hacemos en España y también por ahora recientemente también en Colombia pues muchísimas gracias de verdad y Rosana Lola Claudia pues aquí tenéis vuestra casa y encantado de que hayáis estado con nosotros muchas gracias un aplauso por favor bien gracias gracias